Hoy ven acá. ¿Una ciudad? Sí. Sí. ¿Esto es? ¿Ese? 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 No, no, así no, para que no llegue. ¿Va a caer? ¿No? ¿Y vos? No, no puedo. No. 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 ¿Quién? Sí, se fue. ¿Cómo cuento? ¿Quién va? Sí, como rarito, ¿no? Como que hasta como que ya es. Sí. Sí, lo que es sumado. ¿Se va a negar o ya vemos? ¿Quién va a aceptar? A ver, pensame tu rechete. No puedo. No puedo. Está muy placa. No puedo. ¿Quién va a estar acá? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Si, si no manches todo. Gracias por ver el video.